Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Begoña Ibarrola, una autora de cuentos infantiles. Yo la conozco por los libros Cuentos para educar niños felices y Cuentos para descubrir inteligencias. En este vídeo os voy a hablar de estos dos libros en general, pero si queréis que profundice más en los libros me lo podéis pedir y haré un vídeo para cada uno de los libros. Pero como me parecen estos dos libros muy interesantes quería que conocierais a la autora y por ende pues estos dos libros. ¿Y por qué os recomiendo estos libros? Porque estos dos libros son de muy fácil lectura para niños de primaria, para niños que están en casa leyendo y que pues eso, son libros súper chulos. Y también pues para que los profes manden a niños de primaria la lectura de los cuentos o de los libros en general. Y luego para padres y madres pues que tienen niños en casa y que quieren libros con un poco más de profundidad y no tan superficiales pues también son muy recomendables. También son recomendables para niños a partir de los tres años para que sus padres o los profesores se los lean y sean pues momentos de goce, disfrute y un poco de profundización en lo que se refiere a autoestima, etcétera. Ahora lo veremos. Si llevas tiempo por este canal sabrás que yo no soy nada partidaria que los niños en casa lean y después los padres les pongan tareas o se pongan a hablar del libro para profundizar. Yo creo que la lectura en casa tiene que ser una lectura de goce, de disfrute y que no requiere una actividad posterior porque si no con esto lo único que vamos a conseguir es que los niños aborrezcan la lectura. Pero si eres profe te recomiendo pues estos libros y después las actividades posteriores que tú creas que puedes hacer o que estos propios libros te recomiendan. En cuentos para educar niños felices los niños van a encontrar una serie de cuentos relativamente cortos en los que van a desarrollar, a fomentar, a inspirarse, a conocer más sobre el amor incondicional, sobre la autoestima, sobre impulsar su autonomía, desarrollar la confianza en ellos mismos... Encontraremos una serie de cuentos que todos van a tratar un mismo tema, por ejemplo el de impulsar la autonomía y después lo que Begoña Ibarrola propone son unas actividades que se llama ficha para padres. Yo como sabéis no recomiendo que lo hagáis los padres sino que lo hagáis los profesores que son actividades de profundización para que esos cuentos después podamos hablarlo con los niños, mandarle algún ejercicio grupal o individual a los niños para que puedan conocer más sobre ese tema en cuestión o que lo desarrollen un poquito más... Y ahora vamos a hablar de cuentos para desarrollar inteligencias. Que este cuento lo que viene es a presentar a adultos y a niños las inteligencias múltiples que desarrolló Howard Gardner. Las inteligencias múltiples son aquello que cada persona tenemos como más presente en nosotros y que nos permite adquirir de esa forma mejor el conocimiento. Solo que no a todos nos fomentan el aprender de acuerdo a nuestra inteligencia. Por eso hay a niños que les cuesta más el aprendizaje. En este cuento nos encontramos dos escuelas, la Escuela de la Tierra y la Escuela Pegasus. Y durante muchas historias, durante todos los cuentos que nos encontramos en este libro, interaccionan la Escuela de la Tierra y la Escuela Pegasus. Al principio del libro nos presentan a los personajes, nos presentan las inteligencias múltiples y cuando nos presentan a los personajes nos cuentan qué características tiene cada uno de esos personajes y con qué inteligencia se siente identificado. A lo largo del libro se van tratando las inteligencias múltiples. Se va hablando de ellas y hay grupos de cuentos, grupos de historias que nos ayudan a conocerlas un poquito más. Y como en el libro anterior tenemos una ficha para padres. Esa ficha para padres, ya sabéis, para mí, para profesores. Nos proponen actividades para hacer con los niños, ya sea de libre elección, ya sea individuales, grupales... pero para que ellos conozcan mejor esas inteligencias y que también, en cierto modo, se conozcan más a sí mismos, porque así ellos, leyendo el libro, se van a sentir identificados más con unos personajes o con otros. Por tanto, dirán, jo, yo soy más inteligencia interpersonal o yo soy inteligencia matemática. Y ellos mismos, pues, van a fomentar ese autoconocimiento propio. Ambos libros me parecen muy buenos libros, ya que inspiran a los niños, fomentan en los niños, es quererse más, es ser cada día más autónomos, más creativos, es conocerse mejor y, al conocerse mejor, conocer también a las personas que les rodean y tener unas mejores relaciones con ellos. Al final, estos dos libros para mí lo que hacen es que cada persona desarrolle más tanto su inteligencia interpersonal como su inteligencia intrapersonal, ya que se trata a sí mismo de una manera más respetuosa y trata a los demás del mismo modo. Y estos libros tú ya los conocías, ya los trabajabas o los acabas de conocer gracias a este vídeo. Si tienes algún libro que recomendarme, que no haya hablado en el canal y que te parezca interesante que yo lo conozca para poder hablar en el canal de él o simplemente para que yo lo conozca, házmelo saber en la caja de comentarios. Y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.